Ruben y Aldo bienvenido al mejor carcour creado por dieglo41 que tal como estas para flow street para flow street que lo jugará con Ruben y Aldo Que bueno chicos antes de empezar con esta carrera quiero deciros vale que ahora mismo actualmente ya de ya de ya de ahora mismo estamos en directo en twitch De hoy Rubenillo y yo Rubenillo su canal y yo en el mio que tenéis en la descripción y vamos a hacer un montonazo de directos en twitch practicamente a diario Así que ir a la descripción suscribiros seguir ahí a los canales al mio y Aldo Ruben que dejo los dos en la descripción y chicos estamos ahí prácticamente a diario Hay un vídeo más explicando lo mejor pero ya lo sabéis así que preparados para este parque para que vuelves pasando Que me hago Y continuamos Vale Ya empezamos la nueva carrera de GT5 Me encanta este coche tío el otro día estuvo a punto de venderlo pero no Este coche es el McLaren P1 Hostia Se fuerte se fuerte eh Dios Yo me fui a la verga Yo me sigo viendo un directo tuyo en twitch Si porque estoy en botcast De Destiny 2 De Destiny 2 eso hoy también Eh David te acabas de cargar un tío super grande A ver que te iba a decir Ruben que iba a parar en un sitio Voy a reaparecer porque no me aparece Esto es hacerlo a la guarra así que lo voy a hacer bien Vamos a hacer las cosas como tienen que hacerlas Escuchame yo creo que la clave de esto es hacerlo rápido porque si no el coche se cae para abajo eh Es que yo lo he hecho rápido y me he subido encima de un tubo Que me puede ver quien había recogido el punto si Pero No Si What Oh dios Como he salvado eso Ay que me caigo Vale No se como coño he salvado eso pero lo he salvado y he caido bien Aunque hay gente a la que le caigo mal pero aun asi Ruben Dios que guapo le he hecho la primera No se yo tambien Esa es la cuestión Eh Osea a la primera me refiero a la segunda pero a la primera vez que lo intento bien Eh No lo se ¿Con la radues? Si es que no lo se Si es que no lo se No osea no se No lo se 5.000 likes y me lo compro pero en cuanto llegue lo publico en twitter me lo he comprado tal cual 5.000 likes chavales y flow se viene a rainbow no vamos a llegar si 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 porque son la hostia y yo se que te quieren ver en rainbow asi que me he equivocado ah no vale da la vuelta no es que esta hecho asi a puesta vale espera espera asi que si queréis verlo reventadlo a putos likes y lo vais a ver ahi yo le obligo mi coche no hace pie tio como que se va ahogando como que se va ahogando como que me voy a hundiendo tio espera espera que no es por aqui casi la acabo yo iba a mi bola y me salto al vacio mira con los palitroques estos eh y aqui estamos vale punto son 4 de 9 son pocos bueno son pocos pero tampoco llevamos 4 tio que haces coño que hay que ir por aqui que pase tio que no puedo pasar que no te pasa ay 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 no puedo pasar me vas obligar a matarte pasa tu si quieres cuando puedas eh porque esto no va a dorerme pues para de moverte por favor te estoy quieto tio ahora me fui nos juimos esta feo eso que has hecho eh te lo aviso el que? ya pero no me lo creo no me lo creo vale a ver ah no que he caido bien que he caido bien ostia puta que guapo o yo o no he caido bien tio uff esto no sera por aqui uff no wow que paso tio donde estas? tio me cago en la puta no me paso esto donde estas? me cago en la... que no puedes subir o que? vale ya esta uff pero que no pasaba? que no podia subir si tio no podia pasar ten cuidado ahi ten cuidado ahi si lo veo lo veo que yo he caido justo tio una rueda en cada lado sabes? ostia que esta doblado por eso tio he caido y yo digo que coño pasa? acabamos que puta vida vale 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 ya esta vale perfecto a ver bueno ya esta no espérate que esto mete unos giro de gratis que no veas ah pues a mi no me ha metido yo va despacio tio y no pasa nada uff ya esta si pero no si dios 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 no iba pero que es esta fumada? no me gustan estos fideos a ver me gustan de sopa de fideos es una fumada que te cagas porque hay tres juntos y luego uno que va al revés entonces te lia ehh ostia verdad lo estoy viendo ya es que ahi me la he pegado yo espérate a ver se puede recuperar a ver no voy a poder eh no me voy a quitar tampoco nooo me ha pillado me ha pillado igual que a mi nooo no me jodas lo salvo lo salvo y me quedo del revés no rapa deja haz lo posible por salvarlo eh ojo 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 que lo salvo que lo salvo no no lo salve ufff hay que volver a empezar si puta vida el de aqui vale ay se me ha deslizado se me ha deslizado jajaja y adios que ha pasado ahi que paso wey que estuvo pasando vale estamos otra vez en los fideos estos vale que ostia no esperate 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 mierda si ya te has caido yo cuando he llegado tu ya estabas ya caido y tu espérate ya ya se esta muerto ya se esta muerto ya se acaba de cargar un legionario un legendario que dices tio en el destinito ah que estas viendo el directo todavia vale por aqui es que en realidad la gente esta viendo ahora mismo viendo otro directo nuevo que es el de hoy tio yo pienso ser un follower habitual que yo hago directo y publico a la vez hombre es que si no es follower habitual no te suscribas vale exactamente vamos hay que pasar dos hay que pasar dos y pararte aqui oh pasa 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 flow no mi porro me lo he enchafado vale madre mia que nervios tio no vale perfecto he pasado esto no no si no vale vale lo tengo oye ruben creo que no me cago el coche si se me cago dios uff que heavy tío que heavy tío esto vale 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 lo tengo lo tengo lo tengo vale me lo he pasado uah tengo el punto es heavy eh lo que hay ahi la subida no me no me no 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 vale si lo tienes lo tienes lo tienes si 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 ostia que susto me he dado menos mal que estos están mas juntitos yo digo se mata aaaay aaa hasta luego alex mierda te has quedado como ese como el gato ese que salta y se pega contra se arrepara en la mesa y se cae pues igual cual el gato con botas noo madre mía si vale mierda que había posibilidades y esto que es con turbol voy a hacerlo del tirón no se yo que va a pasar eh no se yo que va a pasar pero quizas no me lo pase ya te aviso y vamos dios alto extremo ostia ruben que no atino que no atino que no atino estoy si ha tirado uah uah chapa adelante vale estoy que quiera hacer esto juntos alejo vale estoy que guapo mi coche es que es super guapo eh plas miniatura o no no se vale había que tener en el fideo eso no vale adios ojo que te tocan al timbre es la hora de la comida es la hora del repartidor adios de amazon si lo has echo lento si ja que fringao asi que ahora vengo jajaja que fringao se le callo pues nada mientras ruben y yo no estamos vamos a despotricar no en serio ahora chicos en serio ahora que ruben y yo no estamos vamos a hablar un poquito de lo de twitch voy a hacer directo prácticamente a diario ayer hice directo hoy estoy directo mañana estoy directo ya esta aqui ruben continuamos Vámonos, va Saltas o qué, tío, que te quiero hacer esto contigo Sí, 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 es que estaba Teniendo problemas personales 6 de 9, eh, punto 6 de 9 No pasa nada Es que estoy a ver si pongo Enderezada esta puta mía Te voy a esperar hasta el minuto 8 o 10 Lo tengo, lo tengo, lo tengo 3, 4, 5, 6 7, 8 O apareces 9 o te voy Adiós, 10 y me piro Me piro Es que tío, que cállate la boca Porque me estás poniendo nervioso y al final Pues no llego y habría llegado hace media hora Pues no me he ido, que te den No, porque es que joder Por intentar hacerlo rápido, por puta mierda Pues al final no llego Pero que está pasando Tío Rubén, ¿te lo pasas o qué? Te hago un mapa o qué Mira, me voy a cagar en tu puta vida Te hago un corkis Dios, que guapo esto para hacer una montaña rusa Ahora me cago en la puta ya No, espérate Montaña rusa Dios, ¿cuánto iría a dos mil? Dios, se me levantó el orto Pues nada No te lo pasas, ¿no? Que me cago en la puta ya, tío Déjame en paz Pues me voy a pasar la carrera ¿Te vas a hacer un NF, papi? Vamos No me voy a hacer nada Pero meritos tuyos Meritos tuyos enteros A ver Ahora Pero si es que esto no sé qué coño le pasa Que no lo, tío Que, 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 que coño Madre mía, Rubén Hostias Me da contra el borde Joder, ahora Hostia puta ya Ya llevo siendo ahorita Wilson, Smith & Juniors Venga, vamos Vale Vale Y venga Hostia ya Que no tiene dificultad, eh Joder No, pero si no era dificultad Era una de esas subidas de los cojones No No, me refería a lo siguiente Madre mía Madre mía Que casi me paso por el lado Sin coger el punto En la plataforma esta amarilla, ¿sabes? Yo igual, tío Y me he quedado Y estaba mirando para el lado de la cámara Y ha sido en plan Ay, ¿qué me pasó? Literalmente ¡No! ¡No! ¡Mi cago en su... ¡Sí! Me he caído al final de los roscos Vale, 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 vale Vale, para arriba Volveré a empezar Y sin iría a ladrarte Sin iría a ladrarte Dejala que ladre Y te van a dar poco ladrarte Déjala Es felice también Ah, por aquí Ahí, mis dos perritas Tío, ¿cómo te pasas? Vale Ya estoy aquí contigo Yo estoy boca arriba Ahí va Perfecto Ahí va Otra boca arriba ¿Pero estás en los roscos? Sí, sí, estoy Aquí Más parte de que contigo No entendiste Hola Pues te tiro para abajo Te pegas un tipo de ahí Este es difícil Este ya Sí, sí, este está arribita Ya Dios, me pasó No, no, no Yo toquí, yo toquí, yo toquí Yo toquí, yo toquí Yo toquí, yo toquí Vale Me pasó Me cago en tu cara Y tengo el puto Así que no ibas a tener un NF No te creas, ahora te vas a quedar tu poli pillado Seguro De momento Uy Vale, bien Espérate Es el puto Que hay un tubo y me deja el punto Que te has dejado el tubo? Que hay un tubo y me deja el punto Tengo que volver para atrás Ah Ahí está ¿Cuántos puntos llevas ya, tío? Eh, ya está Si estamos al final ¡No! Me vuelvo a pasar por el mismo ¡Otra vez por el mismo lado! Nada lo creo Tengo que pica la ceja Por el mismo Ah, ya está Eh ¿Sabes, tío? Sí Que he vuelto a caerme donde me he caído antes Cuando iba contigo Y ¡Mierda! Además, igual Uf Me he caído un poquito Te he visto reaparecer por ahí Por el izquierdo Te he visto caer parpadeando Mejor dicho Me he pasado un poquito de frenado Lo que no he pasado Es que no sé qué estabas haciendo Pero te he visto por padear Bueno, me he pasado a frenar No, al contrario Que no he frenado Bueno, pero ¿qué tengo que hacer aquí? Es que no lo sé Por aquí Otra vez aquí Lo voy a hacer por el otro lado, tío No me jeringues Tío, me está En serio Me está temblando el puto parpado ¡Ah! ¡Otra vez me he caído! ¡Eh! ¡Qué asco de círculo! ¡Qué asco! Me está temblando el párpado, tío ¿No te has rabido cómo te pasa eso? ¡Ah! ¿Por qué estabas parpadeando? ¡Lo pillas! No, tío Te digo en serio Me da mucho riesgo de parpadear A mí también me da mucha fe Bueno, pues nada Venga, hasta luego Te he vuelto a verte caer Re-parpadeando otra vez ¡Ah! Te sientes reapareciendo Y parpadeando, reparpadeando Nada, oye Que voy a ir a matar Ya me has tocado la... No, tío Que no me puedo pasar esto Si no me he quedado aquí dos años ¡A ver la que hay! Ahora sí ¡Para! 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 ¡Al límite! Vale ¡Nye! ¡Te tiro eso! ¡No! ¡Ihuiputa! ¡Aaah! ¿Qué era eso, tío? ¡Qué sumo, cabrón! ¡Qué susto me ha dado que así me he caído esto por el otro lado! El que sabía... Sabía que te ibas a pensar que era un T4 Te has cagado un rato, anda Te has cagado un rato, pero bien largo además ¡Y adiós! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Brigilante! ¡Y hoy puto! ¿Y dónde está el punto? Eh, ahí, en mitad el tubo ¿En mitad de dónde? Si yo el tubo ya me lo he pasado Por eso, ¿es solo el tubo? ¡Dios! Ahí está, te la has pasado, ¿no? Ah, no, la has cogido ya, cabrón Pero escúchame ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha salido disparado? Ah, cabrón Ahí es donde me he caído Que te he dicho que me había pasado Que no había frenado su función Se me ha caído la baba en la silla, tío A ver A ver A ver, vente aquí Un momento Pero es que no sé qué hay que hacer No, no sé lo Yo tampoco sé lo que hay que hacer, eh Pero por el tubo otra vez Ah, no, no, no O sea, sal del tubo Ah, vale, me tiro aquí abajo Exacto, hay un hueco Es que no te veo bien A ver ¿Cómo me tiro aquí, tío? Ahí, ahí, tal cual Tal cual ¡Ojo, ojo! Espérate ¡Qué haces! ¡Aaah! ¡No! Pero tanto te costaba echarte para atrás Y hacerlo bien Pero si es que no podía Tenía el coche a mitad ¿Por qué no podía? Pero te voy a echar para atrás No para adelante A ver Es que si te echar marcha atrás Y si te acelerar Pues tenía que echar marcha atrás La verdad La verdad Exactamente Yo creo que es que esto Hay que bajar por el tubo otra vez, eh Que no ¿Qué coño tubo? ¿Qué hay que hacer esto? Que tienes que quedarte ahí en el lado Y venir aquí Cago en todo No, es que no es por ahí Es por aquí Que no Que sí Ahora me tiro aquí abajo Cierda Pero ¿qué parte de que estoy viendo yo De aquí y yo es por ahí No has entendido? Tío, dime que hay una guaya Pero ¿qué vaya? Pero si se ve el kilómetro Esa es la parte anterior Ya, pero digo A lo mejor hay que tirarse abajo Para después Cogerlo de abajo No, es ahí Ya está Si es que no hay más Si se ve a kilómetros A kilómetros Ahora sí que me tiro aquí Vale, vente aquí A ver, aquí No sé lo que hay que hacer, eh Coño No lo estás viendo tú Puedes romper No sé No sé lo que hay que hacer Vente, aviso Espera, hijo de puto Espérate, espérate Si es que no te he visto, tío A ver No sé lo que hay que hacer, ¿vale? Ahora en tres Eso te iba a decir Una Dos Y tres El mío Corre más ¡Ahí no! Dios ¿Dónde estás tú? Ah, que tú te has caído Sí Yo he caído Yo sigo aquí Injusti Pero, ¿qué ha pasado? Ah, que hay una rampa Qué cabrón Es que hay una rampa impuesta Yo pensaba que se me había bugueado, tío Tío, el puto Espérate, espérate Vaya tela Esa trampa me empujó Y esa rampa me afectó para el lado A mí me ha echado el agua Que tú me has empujado, eh Pero escúchame Que yo me he dado la vuelta en el aire Y he caído boca abajo Yo que no podía controlar el coche ahí Vale, espérate Ahí está Puta rampa Pero es que A ver, espérate Para adelante o para atrás Ahora La cuestión es Espérate, espérate Miremos desde el lado No, aquí no hay nada Hay que frenar en el siguiente Sí, tiene nada Frenamos En el siguiente En el siguiente Creo que tampoco, eh En el siguiente No, yo no veo nada Tampoco, tampoco Y esto, ¿cómo sé? Son todos frenos, eh Eh ¿Qué coño, tío? Vamos a hacer la montaña rusa, mira Eh Mira dónde está la meta, mira dónde está la meta Está enfrente Dios Yo creo que nos vamos a pasar, eh Yo creo que también Yo creo que esto es imposible Que esté tan bien calculado No, está bien, está bien, está bien Mira, mira, mira Perfecto Tú no ¿Tú no? ¿A lo has cogido al final? No No me lo creo Hostia, tío Que no me jodas Por hacer un frontflip Me mata ¿Y para qué haces un frontflip retrasado? Porque quería entrar de manera petal Ojo, que llegas aún, eh Sí, claro Con ocho ¿Qué llegas? ¿Por culpa de los frenos? ¡Woo! No me acordaba de eso, tío 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 Que quería entrar guay Y se me ha matado el coche Tío, Rubén Lo siento Pero es que las tornas cambian tanto Que al final te has hecho el NF y todo ¡Eres un puto! Pues nada, chicos Si os ha gustado, ya sabéis Petadlo a likes A mí no me hables, eh Petadlo a likes Si queréis que Bueno, 5.000 likes Si queréis que me pillese Rainbow Six Para jugarlo con Rubén Aldo En Twitch Y resubirlo Y nada, eso Que estamos en directo Y la descripción Que no se os olvide Que no se os olvide, eh Y adiós Y adiós